Buenos días, Dios les bendiga, dando inicio a la labor en la cocina. Miren, hoy en esta olla de presión tengo, miren, gallina criolla, gallina india, no sé cómo ustedes la llamarán. Miren, no es gallina blanca como la que venden en el mercado. Es diferente, miren el color. Voy a estar preparando la sazón que voy a estar usando. Aquí tengo ajo molido. Le voy a echar un sobrecito de sazón goya que tiene su condimento, tiene su color. Aquí tengo a mi esposo que me va a ayudar con lo que requiere más fuerza. Esto es consomé de pollo que me gusta siempre echarle un poquito, un sobrecito. Hay algunos que vienen en cuadrito. Y yo le voy a estar colocando la sal, no quiero equivocación. Yo acepto su ayuda, pero no quiero equivocación. Esa es la sal. Esa es la sal. El resto le corresponde a usted. Buenos días, maestra chef, ¿cómo estás? Estoy mucho mejor y disfrutado de tu compañía. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Le estoy dando la oportunidad para que después nos digan de que no quiero que él esté en la cocina. No, no, yo te dije que esto no tiene graduación. Gracias, mi mamá. Así que te dejo lo demás. Yo te voy a estar auxiliando porque recuerda que no puedo ser fuerza. Tranquila, tranquila. Así que vamos a ver. Buenos días y Dios le bendiga. Gracias por estar acá acompañándonos nuevamente. En esta ocasión vamos a estar haciendo una gallina india en fricassé. Fricassé con tostones y papas. Fricassé, miren por aquí el tomate. Tomate picado en trozo. Por acá tenemos, miren, tostones. El tostón pues espesa el caldo. Te voy a estar ayudando aquí. Eso es papas. Papas. Y falta el agua. Y agua. Vamos a poner acá bastante agua para este fricassé de gallina india. Tú me dices. Yo te voy a dar orientación. No me dejo poner la sal. No. ¿Por qué? Ya. Es un problema. Es un problema. Estoy aprendiéndolo, miren. Van a ver después el video. Ustedes van a ver que no puedo dejarlo solo. Ayer fue un fracaso. Ayer. Ayer todo lo que avanzó. Lo atrasé. Lo atrasó. Hasta perquermé. Ayer cocinando, haciendo bistec empanizado de pescado. Voy a colocarle la tapa. La tapa, mira, así. La rueda. Siempre te censura que quede bien tapada. Gracias, gracias, maestría. Tenme paciencia, ¿eh? Yo te tengo paciencia, pero miren, ustedes van a ver el video de los filetes de pescado frito, de la tilapia empanizada. Fue un desastre. Ayer ponche, ahí el ponche. Definitivamente, ¿eh? No, ahí el ponche. Ahí el ponche. Ahí el ponche. Miren, cuando ustedes vean el video, ustedes me van a entender. Ni un punto creo que le puedo dar. Pero este video lo van a ver posterior al de ayer. Así que al otro día después de haber, porque siempre filmamos, pero los videos salen al otro día. Sí. Así que gracias, pero gracias por tu paciencia. Estaba preocupada. ¿Por qué? Yo dije, hoy se enciende la estufa. Hoy se tira el aceite. Hoy se quema. A ver, pero mi amor, al final tuve el valor. A ver, te quemaste, a ver. ¿Lo tienes? Por acá me quemó, porque no me lo he oído. Un poquitito. Mira. ¿Qué cocinero nunca se ha quemado? A ver, yo quiero que ustedes me digan. Ustedes que nos acompañan. ¿Ustedes nunca se han quemado en la cocina? Hasta para frair huevo, una vez se le salpica el aceite y se queman. Gracias por tu paciencia. Aquí seguiré. Lo que había avanzado, lo retrocedí ayer en las clases. Ayer me ponchaste del examen. Pero es que ellos se van a dar cuenta. Que está bien ponchado. Que está bien ponchado. No importa, pero yo continuo. Lo importante, mami, es que no me rendí. Seguí friéndolo. No, no, siguió, siguió persistiendo. Y ahí. Me deja solo que yo sigo. Y seguí. Seguí. ¿Y tú no reconoces eso? No, sí, yo admiro eso. Pero estaba preocupada. Yo decía, ay, señor, que no sé quién. Ay, que no se le dé. Bueno, gracias por ver nuestro video. Si le gustan con el dedo, suscríbesse, dale like, comenta. Comparte. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vamos. Nos vemos. Bendiciones. Gracias, gracias por estar acá cada día con nosotros. Agradecidos del cuidado y de la ayuda y de la bendición de Dios.